el modelo o analogía del tubo de pared delgada, una vez que he aplicado un momento torsor a una pieza ideal, de un material idealmente elástico, homogéneo, isótropo, podemos ir pensando que es hormigón en estado 1, que es lo que solemos asociar, y que hemos encontrado una expresión que me permite obtener las tensiones tangenciales en la pared exterior, en cualquier punto de las tensiones tangenciales, en cualquier punto de las caras, de cualquiera de las caras, como una función de esas tensiones tangenciales del área encerrada por el flujo de corte. El flujo de corte definido genéricamente por una magnitud X0, Y0, para una cáscara de espesor T, para un tubo de pared delgada en general, de espesor T. Y entonces llegamos a la conclusión de que la expresión de tau T, si yo tuviese todos los datos, podría conocer cuánto vale tau T, y sencillamente saber cuáles son los valores que toman las tensiones principales, sigma 1 de tracción, supongamos que sigma 1 es la de tracción, sigma 2 cambiado de signo, la de compresión, y están inclinadas a 45 grados. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo podemos cuantificar el momento torsor que produce la primera fisura, o que produce en algún lugar la fisuración que ya sabemos dónde se va a producir. Se va a producir a 45 grados en cualquiera de las caras, aleatoriamente, pero lo que sabemos es que las tracciones están en dirección perpendicular a estas, y que estas direcciones que estoy marcando aquí, son las direcciones de unas supuestas bielas comprimidas, mientras que en sentido perpendicular puedo imaginar que hay bielas traccionadas, o barras. Esto es solamente para ir meditando lo que viene, lo que viene, lo que viene. Entonces, si aplicamos la teoría de Bredd, pero consignando que las tensiones principales de tracción, sigma 1, cuando alcanzan el valor de F't, que es la resistencia a tracción directa, y que, de acuerdo con lo que se veía en el capítulo 2, es un tercio de la raíz de F'c, es decir, en el orden de 0.30, 0.33, de la raíz de F'c, entonces si razonamos que, asignamos que la tensión principal asume ese valor, listo, en ese punto la sección alcanzó la resistencia y se ha fisurado. En este punto, sigma sabemos que es igual al valor de la tensión tangencial por torsión que produce la fisuración, y como la estamos haciendo igual a un tercio de raíz de F'c, podemos escribir ahora esta expresión que deviene de la fórmula de Bredd. Solamente hay que reconocer que esto es tau, y que este 2A0t estaba debajo del momento torsor. Entonces, si el valor de tau asume el valor de la resistencia a la tracción directa del hormigón, expresado ahora con esta magnitud, raíz de F'c sobre 3, por 2A0t, tenemos un valor para poder cuantificar, por lo menos inicialmente, el valor del momento torsor de fisuración. Acero hasta acá no es nada más, voy para atrás, que un área figurada de un prisma genérico que no nos da información práctica, operativa para ser usada, por lo cual los investigadores llegaron a la conclusión de que sería bueno poder relacionar el área A0 interior al flujo de corte con algunas magnitudes más reconocibles por el calculista, por el proyectista. Y esas magnitudes tienen que ver con la sección bruta exterior, la sección delimitada por el contorno exterior, que podemos llamar área de hormigón perimetral y su correspondiente perímetro. Entonces, se razona lo siguiente, que si yo puedo relacionar A0 con ACP, y si puedo relacionar el espesor de ese no especificado tubo o cáscara de espesor delgado en relación con la relación entre el área de la sección transversal dividido el perímetro, bueno, puedo avanzar en la siguiente medida. Solamente piensen que voy a elegir un valor de T relacionado con este cociente. ¿Qué es eso? Bueno, supongamos que T es una fracción de este cociente. ¿Qué quiere decir ese? Que si multiplico ahora el perímetro por ese T, T igual a una fracción de esta relación, si multiplico el perímetro por el T es como si estuviese igualando a la sección, tratando de hacer que el valor de la sección total esta sea igual a una especie de una tira de una longitud igual al perímetro por el espesor T. Es como una franja cuya área sea la misma que esto. Entonces eso, más o menos, es lo que se hace y a través de una manipulación operativa, que ustedes pueden mirar ahí con detenimiento, pero yo quiero llegar a la conclusión final, si elijo una relación entre el área interior al flujo de corte a cero con el área del contorno exterior, que es el sílo se calcular, y establezco que hay aproximadamente una relación del orden de dos tercios, en tanto que la relación entre el área y el perímetro, que ustedes ya saben cómo lo hemos definido, la obtengo a través de una fracción de ese cociente, y hago el reemplazo en la expresión anterior, la expresión del momento torsor de fisuración, se convierte, hagamos toda una serie de modificaciones, pasitos algebraicos acá, en raíz cuadrada de F'c sobre 3, que es la resistencia a la tracción directa, por una relación entre el cuadrado de la sección determinada por el perímetro exterior de la sección rectangular, dividido su perímetro. Entonces, como esto tiene comprobaciones experimentales que la sustentan, vamos a usar la idea de que con solamente haber elegido las dimensiones B, el ancho de la sección rectangular, y H, la altura, es fácil calcular estas dos magnitudes, el área de la sección delimitada por el perímetro exterior, y su perímetro. Entonces, mediante una expresión que solo combina calidad del material, H20, H30, H40, y dimensiones geométricas predeterminadas, predimensionadas, ya tenemos una estimación del momento torsor que va a producir en esta sección y para este material, la primera fissura. Es claro que en el reglamento, lo que nosotros lo llamamos TCR, ellos le llaman, en el CIRSOC, momento torsor crítico. Pero en realidad, de verdad, proviene de la expresión de cracking, del inglés, ¿no? El reglamento lo llama también crítico, entonces estamos habilitados para confundirnos bien. TCR, momento de desfisuración, y como es muy largo, momento torsor crítico, parece ser que aquí en adelante es más sencillo de utilizar. Bueno, en elementos de hormigón armado, nosotros vamos a utilizar directamente esta expresión, así está dicho en el reglamento, en la que vamos a utilizar para estimar este parámetro que es muy importante, el momento torsor de disfisuración. Cuando tengamos una sección de hormigón pretensado, la misma expresión se afecta por la raíz cuadrada de uno más, tres veces la relación entre dos tensiones. Una normal, sigma G, que es la tensión normal que experimenta el varicentro de la sección pretensada, donde está actuando el efecto de pretensado efectivo, el que ocurre después de haberse ocurrido todas las pérdidas, y dividido la resistencia, este radical, que en realidad alude a resistencia a tracción del hormigón. No es toda la resistencia, pero se indica que aquí hay, está jugando de alguna manera, la resistencia a la tracción. Cuando las tensiones son de compresión, como es de esperar, que ocurre por pretensado, este signo es positivo, esto es positivo, y por lo tanto, uno más algo, da siempre un valor mayor que la unidad, y esto incrementa incrementa el valor del momento que si aplico torsión exterior, me aumenta la capacidad de absorber torsión sin fisurarse, con respecto a una sección del hormigón armado. Esto es lo que expresa esta formulita. Y por último, hay una tercera expresión que se refiere a elementos no pretensados, o sea, hormigón armado, pero que estén sujetos a carga axial. En este caso, es la misma expresión del caso para hormigón armado, sin carga axial, pero afectado de un factor que corrige, donde ahora NU sobre AG sí actúan con su signo, porque ahora puede haber un esfuerzo axial de compresión, se va a parecer a lo que pasaba en la sección pretensada, esto suma, y esto se incrementa, es decir, un esfuerzo axial junto con la torsión y la flexión y la flexión, el corte, que comprime, mejora, la magnitud del momento torsor crítico, en cambio, una fuerza de tracción que lleva signo negativo descuenta y este numerito se vuelve más chico y este numerito finalmente nos hace caer el momento torsor de fisionación, el momento torsor crítico, y la sección está mucho más exigida, que es lo que podemos intuitivamente prever si además de torsión estiramos la pieza a lo largo de su eje, la traccionamos. Bueno, entonces entramos un poquitito a ver, una vez que sabemos que es momento torsor de fisuración, vamos a empezar a mirar cómo resolvemos el problema de un modelo resistente a torsión. ¿Qué es resistencia? Bueno, cuando alguna sección haya encontrado una deformación del orden del 3 por 1000 y el riesgo de aplastamiento en el hormigón. Fisuración excesiva y aplastamiento son los criterios que nos van a guiar para tener presentes en diseño a torsión. Y entonces, atento a que hemos visto que se generaban unas hélices que van recorriendo todas las caras con las isostáticas de compresión y las isostáticas de tracción, los investigadores ya desde la época de Morsh que había propuesto el reticulado equivalente o ideal para estudiar las vigas al corte, las vigas de hormigón armado al corte, lo extendieron al estudio de la torsión. Entonces, supongamos tener esta pieza sometida a torsión, imaginamos que el prisma real sea sustituido por un reticulado espacial, celosía o reticulado espacial, donde las líneas de las isostáticas de compresión nos están marcando ciertas barras ideales, comprimidas, que van a ser aportadas por el hormigón. En sentido perpendicular actuarían las isostáticas de tracción que nos van marcando las trayectorias en cuya ortogonalidad van a aparecer las fisuras. Si hacemos eso a lo largo de toda la sección tendremos que el hormigón no resiste tracciones y entonces dispondremos de armaduras y entonces las armaduras que se disponen son a lo largo de los vértices de esta sección armaduras que se van a llamar longitudinales, unos cuatro vértices de este tubo ideal de este prisma pero aquí ideal disponemos de barras traccionadas y para unir las barras y también unir las caras inferiores unos denominados montantes traccionados como en el reticulado plano que habíamos estudiado en diseño al corte unos montantes que tienen que tener un recorrido en todas las caras iguales. Van formando estos cercos o marcos de barras de acero que van a coser las fisuras ¿Qué dirección tienen las fisuras? Tienen la dirección que estoy marcando entre dos barras comprimidas que reproducen el comportamiento del hormigón que aporta compresión está comprimido las fisuras aparecen con esa dirección por ser perpendiculares a las tracciones principales. Bueno apoyándose en este criterio debido a que el hormigón solo simple no toleraría gran resistencia a la torsión se dispone armadura en la periferia y se hace con armadura a partir de barras longitudinales y estribos poco espaciados. Estamos resumiendo los esfuerzos hechos por los investigadores porque en el libro de Leonher ustedes van a poder ver una secuencia de los ensayos que habían hecho. Ensayaron barras simples ensayaron barras a las que le ponían solo barras longitudinales ensayaron barras a las que le ponían solo barras armadura transversal de estribos una diversidad de ensayos hasta que llegaron a la conclusión que el mejor comportamiento se obtenía cuando ponían barras longitudinales y estribos del mismo tipo que los estribos de corte con la salvedad de los estribos a torsión sí o sí deben ser cerrados. En estribos de corte podíamos admitir que fueran estribos abiertos pero en general entorsión estribos cerrados. Bueno entonces el comportamiento general ahora es que cuando se alcanza la fisuración en las caras lo que se fisura es el hormigón si la solicitación sigue creciendo en un ensayo de laboratorio se llega a la armadura en ese momento se transfieren todas las tensiones que tenía el hormigón a esa armadura que está ubicada en la periferia que ya sabemos que es la zona más solicitada por las tensiones tangenciales producida por la torsión y con el modelo del tubo de pared delgada podemos prácticamente considerar que es casi despreciable el aporte resistente hacia el interior de la sección rectangular maciza y que todo el efecto resistente se concentra en la cáscara envolvente periférica acá ustedes tienen un comentario a través de esta expresión que la tengo aquí resaltada a partir de esta expresión que está aquí resaltada es una expresión de la rigidez evaluable en estado 2 cuando ya no puedo hacer G por IP que era la rigidez en estado 1 después de haberse producido la fisuración si uno necesita en algún modelo digital asignarle rigidez después de la fisuración a algunas barras bueno acá se ofrece una manera de vincular la rigidez de estado 1 con la rigidez de estado 2 ciertamente toda esta expresión es una expresión menor que la unidad y pone a esta rigidez de estado 1 en condición de ser base para evaluar la rigidez en estado 2 interviene la cuantía longitudinal a la flexión para un momento que esté actuando en la sección donde estamos estudiando la torsión momento flector es un momento de servicio y esto en relación con el momento nominal resistente de esa sección lo paso de largo pero está puesto ahí para que de alguna manera tenerlo en cuenta por si fuera necesario bueno entonces ahora vamos a evidencias experimentales las evidencias experimentales hablan que en lugar de hablar de x0 y 0 para el área interior al flujo de corte de un prisma genérico las investigaciones los ensayos decían que podemos trabajar con una sección interior al flujo de corte determinada por el eje de los estribos de la armadura transversal cuyas magnitudes serían x0 e y0 y a esa área la vamos a llamar a diferencia de la otra a 0 h y al correspondiente perímetro bueno x0 más y0 por 2 y eso lo llamamos a 0 h y p h que estamos haciendo que según las experiencias laboratorio luego de la fisuración luego de producirse la fisuración el área encerrada por el flujo de corte queda determinado por las dimensiones x0 y 0 hasta el eje de los estribos definidos entonces el área y el perímetro de esta manera este graficito solamente está relacionando la magnitud anterior que estábamos contando de que es rigidez en estado 1 en la pendiente de la gráfica momento torsor ángulo de distorsión y esta es la rigidez ya una vez producida la fisuración ciertamente cae fuertemente la rigidez torsional una vez que la pieza alcanzó la fisuración y esto que está acá nos conduce a mostrar de qué manera se llega al modelo resistente nominal el que lo planteamos a partir de nuevo de un prisma genérico donde el momento torsor es resistido por un prisma que ahora está formado por un reticulado ideal donde las fuerzas de compresión las aporta del hormigón entre fisuras inclinadas de un ángulo tita en todas las caras y las fuerzas de equilibrio de tracción las vamos a ver enseguida están soportadas por unos montantes y le llamamos montante a las barras de una supuesta armadura transversal además de las barras de una armadura longitudinal llamamos x0 y 0 a las magnitudes en las que evoluciona el flujo de corte producido por este momento torsional y este flujo de corte es el que va a equilibrar al momento torsor que está actuando sobre el prisma si convertimos el flujo de corte en cada cara en fuerza cortante no había que multiplicar más que el flujo de corte por la longitud en la que estaba actuando tenemos la cara 1 2 3 4 con los cortantes V1 V2 V4 y entonces nosotros queremos ver ahora un poquitito cómo se equilibra el momento torsor produce estos cortantes y entonces vamos a ver cómo distribuimos esos cortantes cómo actúan en los elementos resistentes que hemos asumido o supuesto para este tubo ideal haciendo un corte un análisis de cuerpo libre haciendo un corte en una sección donde tenemos la fuerza de la cara 4 quedamos solitos con la cara 4 lo que uno ve es que por la fisura que tiene una inclinación tita queda atravesada por una serie de barras que están separadas de una separación S son fuerzas actuando en cada una de estas barritas cuya magnitud es la sección de la barra multiplicado por la tensión de fluencia que solamente para indicar que es una tensión transversal está indicada con FBT o FIT en vivo acá hay esta vez una IT FIT todas estas fuercitas son AT por FIT ¿cuántas fuercitas tenemos? bueno la cantidad de fuercitas o de barras que están atravesando esta cara de la sección se pueden obtener por la división entre el área en que están interviniendo dividido la separación si tengo toda esta longitud dividido la separación del número de barras que actúan en este tramo la magnitud horizontal se puede obtener a partir de I0 y de este ángulo tita y créanme que es I0 cotangente de tita que si la divido contra S tengo el número de barras y multiplicado por el aporte resistente de cada una de estas barritas su suma va a equilibrar a B4 a ver esto es lo que nosotros estamos poniendo acá B4 es el producto de la sección de la barra del montante por su tensión de fluencia da la fuerza y acá tengo I0 cotangente de tita dividido S que es la cantidad de barras que están equilibrando a B4 B4 es igual a lo que tenemos acá y ahora multiplicamos la contribución al momento torsor total del cortante B4 del cortante B4 por su distancia al centro de la sección que es X0 sobre 2 entonces esta es la contribución del cortante de la cara 4 al momento resistente T4 si hacemos lo mismo para todas las caras nos vamos a encontrar con que siempre se está repitiendo I0 y X0 en una cara como distancia X0 sobre 2 y en la misma cara como longitud de acción de la sección en la que actúan los estribos cuando pasamos a la sección B1 se invierte cuando vamos al corte B1 es B1 con un análisis bien parecido en lugar de I0 cotangente de tita va a intervenir X0 cotangente de tita la separación va a ser la misma y ahora el brazo de palanca va a ser el de I0 sobre 2 lo cierto es que se arriba a una expresión donde el momento resistente nominal adquiere esta expresión que hemos resaltado en azul dos veces el área interior al flujo de corte determinado por el eje mecánico de los estribos o armadura transversal hacia su interior la tensión de fluencia y el juego con la separación quiere decir que sin hacer intervenir al hormigón más que a un área geométrica en el que va a contribuir con dimensiones pero no aparece el material la calidad del material con solamente elegir el acero la sección transversal de un estribo su separación y teniendo predimensionada la pieza B por H podemos calcular toda esta expresión y saber cuál es la capacidad resistente nominal a torsión de esta pieza miren esta expresión porque después vamos a despejar la relación entre el área de la sección de la barra dividido su separación pasaremos todos los elementos 2A0HF y T cotangente de tita debajo de TN y empezamos a tener una expresión que nos ayuda a saber qué armadura transversal tenemos que poner si conocemos TN y ustedes recuerden que TN sería TU sobre fi para anticipar ¿no? TU es la torsión requerida TN es la torsión nominal y bueno ahora vamos a ver el modelo esto provenía del modelo determinístico de la seguridad ahora aplicada a la torsión bueno hasta aquí hemos expuntado una expresión para el momento torsor nominal lo que sigue es analizar qué pasa con esta nueva manera de seccionar al prisma de partida que estamos analizando de nuevo le hacemos un corte y aplicamos la fuerza cortante B4 que es la resultante del flujo de corte actuando en esta cara es decir era Q chiquita o Tau por T por esta distancia eso es B4 que está actuando en la longitud I0 bueno así como está hecho este análisis de cuerpo libre se ha cortado en los lugares donde queremos resaltar la acción de las bielas comprimidas de hormigón entonces en cada una de estas bielitas de estas secciones separadas por las fisuras imaginemos tener unas fuerzas de compresión que estarían representadas por este vector en rigor es la respuesta a la acción de este cortante recuerden de partida hay un momento torsor que produce los cortantes en las caras entonces ahora nosotros queremos ver qué pasa con esa fuerza de corte en relación esa fuerza cortante en relación con la magnitud de la biela a compresión si este es el ángulo tita si este es el ángulo tita yo puedo desproyectar la fuerza cortante b4 sobre la dirección inclinada a tita y esto me está dando el valor que debe equilibrar a la fuerza b4 la fuerza b4 debe ser igual a esta fuerza inclinada pero para que haya equilibrio necesito que haya una de dirección contraria a esta componente horizontal que tiene la fuerza de compresión entonces es como que equilibro a b4 al cortante b4 con este sistema equivalente de estos dos vectores que los puedo conocer b4 dividido el seno me da la magnitud de esta fuerza y ahora puedo relacionar con su cateto el cateto adyacente y entonces obtengo que esa magnitud es b4 cotangente de tita de manera tal que tengo la posibilidad ahora de estudiar que sucede con b4 cotangente de tita que sucede con esta expresión con este vector que aparentemente tiene que aparecer para equilibrar a la fuerza de compresión ese vector estaría ubicado en la mitad de la altura de la cara que estamos estudiando entonces esta fuerza la vamos a distribuir en los dos extremos a esta fuerza la vamos a llamar fuerza total delta n4 de la cara 4 es un delta de acción normal de fuerza axial y la vamos a repartir la mitad en la barra superior la mitad en la barra inferior bien eso es lo que se hace en esta expresión b4 lo traigo de la expresión que tenemos acá arriba es todo at f y t y cotangente de tita sobre s y entonces lo multiplico de nuevo por cotangente de tita y por eso ahora nos aparece un cotangente cuadrado at sobre s f y t e y cero son estos términos que están acá y esto es solamente delta n4 delta n4 si sumo para todas las caras los efectos si extrapolo ahora a todas las caras lo que analicé en esta cara solamente y ahora estudio esta cara que va a tener una fuerza de tracción más otra fuerza de tracción y la otra cara y la otra cara se llega a una expresión donde delta n el delta n total introducido por las bielas comprimidas generan una fuerza axial de tracción que tiene esta expresión esta expresión porque aquí hay una serie de transformaciones aquí aparece dos veces x cero más y cero que nosotros sabemos que es ph el perímetro y entonces bueno tenemos una expresión todo este cuento que estoy haciendo nosotros solamente para explicar esas cosas que están escritas en el texto lo podemos subviar pero la clave es decir que esa fuerza delta n que tiene que equilibrar a las bielas comprimidas que están actuando por torsión en el prisma las vamos a equilibrar con armadura longitudinal cuesta en fuerza en una sección si Mario escucho Mario si Mario ¿me escuchas Mario? sí, sí le quedan cinco minutos bien muchas gracias muchas gracias bueno en definitiva en definitiva si ahora quiero evaluar cuánto vale la sección total de armadura longitudinal solo paso fi debajo de delta n y a delta n lo escribo de acuerdo con esta expresión que ya saqué y en definitiva encuentro una expresión para la armadura longitudinal lo interesante acá debía haberme hecho un recuadro también a esta expresión que es bien importante es que la armadura longitudinal que debo disponer en este prisma ideal este es un prismita ideal ahora vamos a volver sobre esta silueta este es un prismita ideal que no es la sección rectangular que estamos estudiando pero nos sirve de apoyo pero está considerado como que está portado por este reticulado espacial sobre el que actúa la torsión hemos encontrado una armadura transversal con la sección de armadura transversal la hemos encontrado perdón está dentro de la sección de la armadura transversal está vinculada con el momento de la torsión nominal de manera tal que hoy insinuó un camino para encontrar su requerimiento pasando todo al otro lado y dejando solamente la armadura transversal dividido la separación que es una armadura por unidad de longitud en función de TN ahora encontramos que la sección de armadura longitudinal es función de esta armadura transversal por unidad de longitud que se multiplica por el perímetro del área interior al flujo de corte en los términos en que hemos definido un cociente entre dos tensiones de fluencia que para nosotros en nuestra usanza criolla río de la plata esa misma tensión de fluencia de la armadura longitudinal que de la transversal esto se anula y esta es la cotangente de algún ángulo que habrá que analizar cuánto vamos a utilizar se recomienda que esté entre 30 y 60 grados el reglamento CIRSOC 201 va a usar 45 grados bien en el medio entre 30 y 60 bueno entonces finalmente finalmente una aclaración estábamos trabajando con A0H esta es la fórmula de Brett un poquitito disfrazada la fórmula que relaciona la torsión con el área del flujo de corte aparece la separación de la armadura transversal de los estribos pero se dice que por resultados experimentales conviene reducir el área que tomábamos al centro de los estribos el eje de los estribos en un 15% se aplica este punto 85 y este sí es el valor que recoge el reglamento como resistencia nominal a la torsión aportado por la sección rectangular que estamos estudiando como ustedes ven de calidad del hormigón no aporta nada apuro acero y donde el hormigón contribuye pero no con su calidad del material sino con la geometría del predimensionario en este punto podemos cortar nuestra reunión y volveríamos yo propongo que pudiéramos estar volviendo a las son 16 y 17 si les parece bien nos tomamos bien 15 minutos para si 35 y 40 retomamos nuestra próxima reunión pongamos 17.40 como hora de encuentro muchas gracias